Muy buenas princesas, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a jugar a juegos de Roblox de los que se supone que no se pueden salir Nos tenemos que venir a la página de Roblox y buscar juegos de los que no se pueden salir ¿Qué se supone que no se pueden salir? Se supone Se supone Así que bueno, vamos a buscar No puedes salir Ojo, ojito que nos sale aquí el mejunje Art Attack, bueno como veis aquí tenemos un montonazo de juegos de los que se supone que no se pueden salir, juegos turbios, juegos de la que sean, juegos que te arruinan la vida, pero como soy youtuber y me dedico día a día a arruinar mi vida, pues aquí estamos Vale, ahora vamos a meternos a cualquiera de estos juegos Vamos a empezar por el primero, creo que es lo que tiene más sentido, no puedes salir Como veis son juegos muy raros que no tienen ni foto de perfil ni nada, pero bueno, vamos a ver si es real que no podemos salir Vale ¿Qué cojones? Se me ha cargado dos veces, se me está cargando dos veces ¿Qué cojones? Como podéis observar el juego se carga de manera constante Ya podemos notar la primera cosa rara que no pasaría en ningún juego Y ahora la pregunta, la pregunta del millón es, ¿se podrá salir? Ahora lo compruebo, pero vamos a ver que podemos llegar a ver Como veis se están metiendo un montón de suscriptores del directo y estamos todos en la misma situación cayendo todo el rato y reiniciando el juego constantemente, vale Y es un mapa que no tiene nada Ojo que nos hemos bugueado aquí en el aire Ojo 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 que ahora sí que puedo salir, eh Ojo que ya no se carga todo el rato No, se vuelve a cargar Pero se ha bugueado ahí un momento, eh Vale, la pregunta del millón ¿Se puede salir? ¡He salido! Primer juego Es una estafa No le hagáis caso Vale, aquí vemos uno en inglés Tú no puedes salir de este juego Y vemos que en la portada sale una casa que parece ser bastante misteriosa Este juego sí que parece más popular Tiene 12.000 visitas Así que vamos a ver ¿Qué cojones es esto? Vale, vale Ya estoy en el siguiente juego Estoy aquí con un montón de suscriptores Y vemos que No es una casa Es una especie de mercado Vemos que el juego solo se puede jugar en primera persona Unas bonitas vistas La verdad que me estoy empezando a poner un poquito Me he caído ¡Es un McDonald's! Este juego te obliga a hacer promocionar McDonald's Y por alguna razón Somos gente pequeña No sé por qué Creo que estoy en una especie de sueño Pesadilla La verdad Me estoy empezando a volver un poco loco Pero bueno, no pasa absolutamente nada Vemos que aquí está la zona del McDonald's Para cocinar La pregunta es ¿Por qué pondrá en el título de este juego Que no se puede salir? Ahora lo comprobaremos Pero no sin antes Comprobar por qué cojones estamos en un McDonald's Vemos estas patatas Están más tiesas que Baggy Ring Luego vemos aquí diferentes No sé qué cojones es esto No sé Creo que es la primera vez en mi vida Que veo un verde Pero bueno, no pasa nada Luego aquí tenemos las hamburguesas del McDonald's Este hombre creo que le apetece comer hamburguesas Qué asco está caducado Sí, verdad Este hombre está mirando muy de cerca Me estoy empezando a rayar ¿Podéis dejar de agobiarme? Seguimos por aquí Vemos que esta mujer está cocinando hamburguesas Está dando vueltas Creo que le está dando alguna especie de ataque epiléptico Pero bueno, no pasa nada Estas hamburguesas están un poco tiesas Parece literalmente mierda Por lo demás es un McDonald's absolutamente normal Bueno, espérate, espérate Que aquí hay una sala secreta, eh Sigo teniendo la duda de por qué soy pequeño Pero bueno Por cierto, ya me gustaría a mí comer en un McDonald's Que tuviera estas vistas, eh Eh, bueno Parece que no hay nada Damos la vuelta Y no hay nada Entonces vamos al momento de la verdad Gente, el momento que todos estamos esperando ¿Se podrá salir de este juego? ¡Ojo, ojo, 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 ojo! ¡Hostia! Que no me deja, eh ¿Cómo que pasa de lobby? ¿Y dónde está el lobby? No me deja salir, no me deja salir ¿Qué dice este? Si presionas ESC más L Entra rápido, te sale SXD ¡No, no, 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 no! Eso no va para vídeo Cat Silencio Si le doy al ESC e intento salir Se me recarga el juego Y me vuelve al spawn Pero dice que si me paso el lobby Que no tengo ni idea de qué lobby está hablando Porque es un puto McDonald's En mitad de la nada Pues, en teoría, podré salir ¿Qué le pasa a ese señor de ahí, tío? ¡Está en el baño! Vale, tenemos que ir al baño, chavales Tenemos que ir al baño ¡Eh, aquí está el baño! Vale, aquí está el baño Vamos a ver qué hay en el baño Parece que hay un retrete Lo típico que suelo abrir en los baños Vale, esta gente está intentando entrar al retrete La gente está pulsando el grifo Pero no sé con qué solución En la basura hay algo raro ¿Qué es esto? You've been ranked VIP ¿Cómo? Que tengo admin ¿Cómo que admin? De aquí salimos Chicos, tenemos que salir de aquí O moriremos todos Me ha puesto algo de admin No entiendo nada A ver, perdona mis pecados Pero ha sido troleado O sea que no, no, no No, no puede salir de aquí Me ha obligado a meterme al baño para nada Creía que iba a ser mentira, tío Lo de que no me dejara salir del juego Este es un problema muy grave No me deja salir de un juego de Roblox Literalmente no hay tortura peor que esta mierda Así que vamos a ver si Era el TF4, nunca falla, chavales Muy bien, vamos a ver el siguiente juego El Obi de no poder salir del lugar que ganas ¿Cómo? Si entras a este Obi Después no podrás salir del lugar que ganas Y es aburrido Pero te damos todos muy buena suerte Pues a probarlo, príncipe Vamos a ver de qué va esto Ojito Hostia, que es un parkour tremendo Vale, vamos a pasarnos este parkour La verdad es que esto no se me da muy bien Y menos cuando hay 50.000 suscriptores Que literalmente me están jodiendo Pero bueno, no pasa absolutamente nada Porque lo importante es mantener la calma En las situaciones críticas Si vamos todos en orden Al final, no os lo pasamos todos No suelo jugar estas mierdas Eso es lo que suele jugar los niños de 3 años Con vídeos de 300.000 millones de visitas Que pone No soy muy fan de esos vídeos Pero bueno, si lo tengo que hacer Por el fin del vídeo Pues habrá que hacerlo Yo no voy a negar absolutamente nada Mierda A ver, creo que este parkour Está hecho para gente De aproximadamente 3 y 4 años Así que bueno ¿Esto qué es, tío? ¿Qué cojones es esto? ¿Una cochoneta o qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué es esto? ¿Un portal? Había un portal ahí ¿Pero qué? Dime qué pasaría Si la luna Yo te dejaría Si en el colegio Yo te comería A ver ¡Ojo! ¡Gracias, rey! Yo ya me he pasado el parkour Espero que como mínimo No me dejes salir del juego ¿Sabes? Estuvimos intentando Mantenerse aquí de pie, tío Os podéis caer todos al final, cabrones Cabrones, a mí no me tiréis, eh ¿Pero cuánta gente hay aquí? Eh, eh, eh Los típicos pillos Donde empujan a un pibe Y hace 300 polteretas ¡Dios! ¡Segarro! Vale, vamos a comprar Si es cierto En teoría debería No dejarme salir del juego Así que vamos a ver ¡Fake! Es una puta estafa Vamos a continuar investigando Los juegos de Roblox ¡Ojo! Este juego de aquí Me está retando Dice Intenta salir Me está retando a salir Vamos a ver Si se puede Veo que estamos en un mundo Jodidamente extraño Y me dice que intente salir del mundo Vamos a pasarnos otra vez Este parkour de mierda Que por cierto No pienso pasarme esto Vale, me acabo de caer Eh, abajo del mapa Algo me dice que este parkour Está tan mal hecho Que voy a poder subir por aquí Ponemos aquí, chavales Vamos a ayudarnos a escalar ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Hostia, he explotado! ¡Bum! Vamos a ver si consigo descubrir algo al respecto Click R to back A ver ¿Vale? Gente, pulsar todos La R ¡Ja, ja, ja! ¡Ha muerto todos, tío! O sea, ¿qué pasa si llego al final de esto? Me da curiosidad Pero es que me da una periza pasarme esto Si me caigo más de dos veces Literalmente no vuelvo a jugar Porque hay una skin disfrazado de Jordan Con vestido de furro ¡Me acaba de matar esa skin! ¿A que sea? ¿Que me vais a ayudar? Venga, así Ayúdame, por favor En una de estas lo conseguimos, ¿eh? ¡Ahí! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡No! ¡Mierda! Bueno, estoy hasta la polla de este juego Así que vamos a ver si realmente me deja salir de este juego He salido Me han retado y yo he salido Así que ¡Que te follan, creador! Aquí va otro Tú no puedes salir de este juego 121 de likes Otro juego que parece que lo ha jugado bastante gente Vamos a ver de qué va Bueno, 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 bueno Parece que estamos en el siguiente juego Otro de los juegos que se supone que no se pueden salir Y la verdad que este juego me está pareciendo un poquito turbio No me pinches, no me pinches Aquí estamos ¿Qué es eso? Pinza a la cosa esta, no a mí, cabrón ¿Qué es esa cosa? ¡Qué asco! Hermano, yo nunca había visto eso en Roblox Eh, viene, viene un militar español ¿Vienes a salvarnos? Tío, hay una criatura muy extraña por aquí cerca No sé dónde coño está Vale, lo veo, está ahí atrás Militar español, confiamos en ti Mátalo Mátalo, militar español, mátalo ¡Vamos, tío! Confiamos en ti Te han entrenado para esto Cárgatelo ¡No! Vale, ahora es la verdad de este juego Se podrá salir aquí por un botón que pone Leaf Ojo No pulses el botón Mierda, ¿qué es esto? Esto es lo que pasa si intentas salir del juego Te lleva a otra sala Un poquito rara, la verdad Vale, me han comentado que el admin del servidor está en el juego He visto un mensaje que ponía Oh my god Creo que se ha rayado a muerte A ver Este, este, este es el admin Se ha rayado como a muerte Porque han entrado de repente 100 personas al juego, tío Fly, Fran ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¡Que puedo volar! ¿Qué cojones? Que me han dado aquí de todo ¿Qué es esto? Que me han dado permisos o algo ¿Qué cojones? Está el creador ¡Qué loco! ¡Soy el mejor! ¿Qué es esto? Es el mejor juego que he jugado en mi vida ¿Están enfrentándose a un apocalipsis zombie o es cosa mía? Hermano, este juego es una puta locura, tío Vamos a ver ¿Qué planea el creador? ¿Qué pasa, cabrones? ¿Puedo volar? Creo que es este el creador Finally Famous Hola, tío Aquí estamos el creador y yo Nosotros matamos, cabrones Let's go ¡Qué guapo, tío! Me he hecho amigo del creador de un juego Y me está dando aquí permisos y de todo Chavales, ventajas de ser youtubers Quizá algún día lo entendáis Pero de momento tenéis que ser un mero espectador ¿Os gusta como vuelo, princesas? ¿Vamos a ver qué dice el admin? ¿Volar todos? Bueno, sí Venga Venga, que vuelen todos ¡Que vuelen todos! ¡Dios! ¡Qué guapo! ¡Dios! Todo volando ¡Let's go! Yo soy el paraíso, tío Literalmente estamos en el cielo Hemos pasado a enfrentarnos a un tío Que nos quería matar En literalmente un juego Que era el infierno A volar todos ¡Me suicido! ¡No! ¡No, XXX! ¡No lo hagas! Chicos, dad la amor a XXX Para que no lo haga ¡No, XXX! ¡No, XXX! ¡No, XXX! ¡No, XXX!